Pedro Sánchez se dirigía al monarca Mohamed VI con la intención de transmitirle algunas ideas importantes para la relación entre los reinos de España y Marruecos en la carta que envió al rey de Marruecos para anunciarle el giro en la posición del gobierno español respecto al Sáhara y que este miércoles ha dado a conocer el diario El País. En la carta fechada el día 14 de marzo, cuatro días antes de que este cambio de postura fuera comunicado por la Casa Real marroquí, el presidente de España reconoce la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base literalmente más seria, creíble y realista para la resolución del conflicto del Sáhara, una postura que además Sánchez enmarca en la de las Naciones Unidas. También se expresa en el escrito hasta en cuatro ocasiones la intención de renovar relaciones y basarlas en la transparencia, la comunicación permanente, el respeto mutuo y el respeto a los acuerdos firmados por ambas partes, con el fin de evitar futuras crisis entre los dos países y garantizar la estabilidad e integridad territorial de los dos reinos. Por último, Pedro Sánchez señala en su carta dirigida al monarca la huita la intención de mantener un encuentro lo antes posible y fechar la visita de los ministros de Asuntos Europeos, Unión Europea y Cooperación a Rabat, con el fin de profundizar la relación privilegiada de nuestros dos países hermanos.